Hola, hola. Hola, chicos. ¿Cómo están? Miren lo que tengo aquí. Es un collarcito que he hecho. Puede ser un collar, puede ser un sombrerito, puede ser una pulserita. Queda con un collarcito, ¿no? Qué lindo. Miren, de muchos colores. Bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Hoy estamos viernes, viernes 25 de septiembre del 2020. Y hoy nos toca recordar una clase que ya la hemos hecho el miércoles. Es una clase que ya la hicimos, el número 18 y el número 19. Hemos empezado desde el 1 hasta el 19. Muy bien, chicos. Yo voy a hacer una cancioncita introductoria porque nosotros tenemos nuestro PPT y nuestra clasecita del 18 y del 19. Entonces vamos a comenzar con una linda canción. Bienvenida serás esta mañana. Me da mucho gusto poderte saludar. Con un beso volar o con un fuerte abrazo o dándote la mano te puedo saludar. Con un beso volar o con un fuerte abrazo o dándote la mano te puedo saludar. Así, así. ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! ¡Qué bonita esa canción! Me gusta a mí, Vanessa. Antes de comenzar, de seguir con nuestro otro videíto de clase del 18 y del 19. Vamos a contar cuántos ganchitos he podido poner aquí. Vamos a ver, vamos a voltear nuestra pantallita. Aquí está. Y vamos a contar los ganchitos. Uno, dos, tres, cuatro. Cuente conmigo. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve. ¡Muy bien! ¡Mire, se quedó mi aro! Se quedó mi aro solito, solito. ¡Muy bien, chicos! Y aquí también, en el video de la clase anterior, también hemos jugado con nuestros aros. Hemos jugado con nuestros aros. Vamos a hacerlo y también lo vamos a recordar luego. A ver, vamos a empezar con los aritos grandes. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, vamos a poner este, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Quince, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Y el último, veinte, muy bien. Y eso también lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos veinte aritos. Muy bien, vamos a ponerlo aquí en costadito. Veinte aritos. Y vamos a pasar por encima del número dieciocho y el número diecinueve. Aquí están nuestras plantitas, miren. De ayer están nuestras plantitas. Ahora vamos a hacer nuestra clase de la planta. Muy bien, vamos a pasar por encima del dieciocho y del diecinueve. Ahí está. El dieciocho es el uno, es el uno, uno, ahí es el uno, con el ocho. Empiezo de arriba, bajo el ocho. Si cuentan todos los días y juegan con sus tarjetas, van a aprender. Si repasan, aprenden. Sí, es bien fácil, solo es práctica. Y el diecinueve, el uno, su nariz, ay, su nariz larga y un palito. Y empiezo el nueve de acá arriba. Regreso y hago su colita. Diecinueve. Ahora voy a dibujar aquí. Voy a dibujar, a ver, voy a dibujar. Voy a hacer con mis pelotitas. Con mis pelotitas voy a dar dieciocho saltos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Muy bien. Y veinte, el último. Muy bien, aquí tengo mis pelotitas. Muy bien, chicos. Entonces, nosotros vamos a recordar nuestra clasecita del día miércoles, que fue el número dieciocho y el número diecinueve. Ahí hicimos varios jueguitos muy bonitos. Muy bien. Entonces, les pido, presten mucha atención. Ahí va. Sí.